El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, dijo que hay notables avances en la reapertura en cuanto a las clases semipresenciales, que ya se logró abrir 10.000 centros educativos y se espera continuar de forma gradual para el próximo año. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, es del criterio que no es incrementando las penas que se castiga como corresponde a los delincuentes y que lo más importante es el fortalecimiento de la investigación en Honduras. Entre noviembre y marzo se pronostican alrededor de nueve frentes fríos en el país, así lo informó el jefe de alerta temprana de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales COPECO, Juan José Reyes. La pandemia ha provocado una tragedia en el sistema de educación porque los niños y adolescentes han tenido que abandonar sus clases, sobre todo en el Valle de Sula, donde siete de cada diez alumnos no reciben clases o han desertado debido a la falta de acceso a las plataformas virtuales. El diputado Samir Molina confirmó que ya está listo el decreto que beneficiará a maestros del programa hondureño de educación comunitaria PROECO. El profesional del derecho Cristian Martínez manifestó que solo se debe votar con el nuevo DNI porque de otra forma causaría confusión a los ciudadanos en las elecciones generales. Con la captura del capitán de ejército en condición de retiro Santos Orellana, de manera indirecta se está mandando un mensaje intimidatorio a la clase política de oposición, expresó en las últimas horas el abogado Ramón Barrios. De acuerdo al sociólogo Armando Orellana, el riesgo y la incertidumbre continúan latentes a escasos días de las elecciones generales. El exsecretario de Finanzas, Hugo Noé Pino, dijo este día que la economía hondureña no está en condiciones para subir impuestos. Las lluvias que han caído en los últimos días en el país han provocado un incremento del caudal del río Guayape, dejando varias comunidades incomunicadas en Juticalpa o Lancho. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores.